Un reporte de lo que está sucediendo. La vigilancia por parte del ejército norteamericano en los alrededores de la miniatura en nuestro país es cada vez más férrea, luego de que ayer aproximadamente a las 3 de la tarde el ciudadano Manuel Antonio Noriega pidiera refugio en la sede de denuncio apostólico José Sebastián Lavoa. En las vistas logradas hace unos minutos por nuestro camarógrafo José Cazín Jr. se puede observar el gran control que tiene el ejército norteamericano en los alrededores de la miniatura. Al conocerse la noticia de la entrega por parte de Noriega a la miniatura gran cantidad de periodistas nacionales e internacionales se apersonaron al lugar en busca de más información. De igual forma, un número considerable de curiosos que más que ayudar entorpecen a la solución del conflicto, se apersonaron también al lugar. Mientras tanto, continúan las negociaciones del vicio recinto entre los norteamericanos, la miniatura y el gobierno panameño a fin de decidir el destino de Manuel Antonio Noriega. El vaticano a través de un comunicado hecho público este mediodía anuncia que se ha recibido con satisfacción la noticia de que el conflicto panameño parece encaminarse hacia una solución sin más derramamiento de sangre y esta es una buena noticia en el día de Navidad. Sin embargo, ya han comenzado a darse rumores de cuál podrá ser el destino de Noriega. España no entra en absoluto en esta negociación, dijo hoy a la agencia de noticias ACANF, el embajador de ese país en Panamá, Tomás Lozano Escribano, desmintiendo así noticias publicadas por medios norteamericanos, según las cuales el gobierno español habría recibido una solicitud de asilo por parte de Noriega. En ese sentido, el equipo periodístico de RPC Televisión realizó hoy una pequeña encuesta con los curiosos que se encontraban en el lugar y ese fue el resultado. La verdad es que nosotros tendríamos que esperar las decisiones a nivel de gobierno. El pueblo panameño es el que va a decidir finalmente si se debe o no llevar a los Estados Unidos, que es donde debe estar a pagar todas sus dueldas que tiene con nosotros y con todo el pueblo internacional. Pero nosotros no estamos de acuerdo en que Noriega se quede aquí en Panamá. Los gringos vinieron por él y se lo tienen que llevar a él y a los espacios. El señor no llega al gobierno general que sea extraditado hacia los Estados Unidos, es que Noriega vaya a rendir cuentas a la justicia del mundo en Miami. No hay justicia en el mundo para cada justicia que es un señor. No se va por las flotas. No se va por las flotas, no se va por las flotas, no se va por las flotas, no se va por las flotas. No se va por el consumo de drogas, no hayan enseñado esto. No hayan enseñado el agradecimiento que es que es todo panameño por los americanos, que es muy contrario a lo que yo siempre quise decir, que no se va por las flotas americanas. Yo, para él y para todo mi pueblo, para mis hijos, que son por los que luché hasta ahora y seguí luchando, le deseo que vaya al Estado Sur y deja cumplir con su pena. Él tiene que pagarme 125 años, 350 años le deben meter, para que nunca jamás asome su cara. Y vea desde las rejas allá, vea como nosotros, el pueblo panameño, hombro a hombro vamos a reconstruir este país que los pensó dejarnos tan en ruina que nunca lo vamos a poder, pensó que nunca lo vamos a poder levantar. Lo vamos a lograr.